Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de 5 comprovincianos. En las últimas 24 horas se han realizado 3.343 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 234 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que significa el 7% de positividad en personas de entre 11 meses de edad y 80 años, que corresponden a las siguientes localidades. Ciudad de Formosa, 121, 109 consultas por síntomas, 10 contactos estrechos y 2 consultas por egreso de la ciudad. Clorinda, 64, 27 contactos estrechos, 26 consultas por síntomas, 8 por búsqueda activa, 2 consultas por egreso de la ciudad, contactos estrechos. Misión Tacaglé, 5 por búsqueda activa, Villa Escolar, 4 por búsqueda activa, Colonia Pastoril, 3 por contactos estrechos, Riacho, 3, 2 consultas por egreso y un contacto estrecho. General Güemes, 3 por búsqueda activa, Villafañe, 3 por contactos estrechos, Misión Laicí, 3, 2 contactos estrechos y una consulta por síntomas. Y Barreta, 2, un contacto estrecho, una consulta por egreso. Siete Palmas, Laguna Neynec, General Belgrano, 2 casos por localidad, todos por contactos estrechos. Pirané, 1, contacto estrecho, al igual que el Colorado, 1 por la misma causa. Herradura, 1, consulta por síntomas. Ingreso desde otras jurisdicciones, 1, proveniente de Buenos Aires. Vida Formosa 87.9. Más vida. Ahí donde estás.